La luna nos buscó desde su almena Canto la sequía, palpito el olivo Mi corazón intrépido y cautivo Tendió las manos, fiel a tu cadena Que sábanas de hierba y luna llena Envolvieron el acto decisivo Que medio día es sudoroso y vivo En Jalbegó la noche de Azucena Dios y sus cosas nos reconocían De nuevo giró el mundo y en su centro Dos bocas y una otra se bebían Dos bocas y una otra se bebían Por las esquinas verdes del encuentro Las caricias ansiosas se perdían Como en una espesura cuerpo adentro Por las esquinas verdes del encuentro Dios y sus cosas nos reconocían De nuevo giró el mundo y en su centro Dos bocas y una otra se bebían 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 Gracias.